Bienvenidos chavales, Cremelo y estamos en Rainbow Six Siege Y ayer os volvisteis literalmente loquísimos ¿Por qué? 512 comentarios respondiendo a la pregunta de Mi gente, ¿qué 5 operadores os llevaríais para invadir el área 51? Pues bien, hay muchísimo, hay uno que me gustó bastante que fue este de aquí Aunque realmente le vi un poco de contradicciones sinceramente Pero bueno, dice Bleach ruseando por puerta principal para hacer push a los guardias Que habéis entrando de forma segura por atrás y haciendo interrogaciones A ver, a ver Hasta lo que tengo entendido, ¿vale? Porque aquí veo yo un par de lagunas y tal Hasta lo que yo tengo entendido, el área secreta Bueno, hemos dicho el área 51, es un área ultra secreta Que está súper bien fortificada y súper bien protegida O sea, yo creo que si hay un tío ruseando por la puerta principal Creo que lo van a matar directamente Porque si solo está él, pues lo van a matar directamente Y si hay una chavalina ahí corriendo por detrás Haciéndose como que no la han visto Pero realmente hay sensores de movimiento, hay minas Yo creo que, a ver Yo os propuse algo, ¿vale? Ahora, que fuera lógico que 5 personas pudiesen invadir el área 51 Yo creo que aunque pongan 1000 personas Allí no entra ni el tato Y mucho menos salir Así que venga, vamos directamente a esto Que son las notas del diseñador Son cambios que van a meter próximamente en Rainbow Six Siege Actualmente ya están en los Technical Server Es decir, los servidores de prueba de PC Pero aún no se sabe cuándo los pondrán para todo el mundo oficialmente ¿Por qué? Pues porque son cambios a futuro Dice, el trabajo constante de nuestro equipo de equilibrio Tiene como objetivo mejorar la experiencia del juego Y el equilibrio general del juego Las estadísticas recopiladas desde el inicio de la operación Phantom Six Han desempeñado un papel importante en los próximos cambios Que se detallan a continuación Los cambios en el equilibrio también están motivados por los comentarios de la comunidad Es decir, que según ellos están mirando a la gente Lo que dice la gente Si hay algo que no gusta Intentan cambiarlo o mejorarlo ¿Vale? Hay cosas, os digo desde ya Hay cosas que he visto en los cambios que he dicho No era necesario O al menos no lo he visto bien Y hay otras que lo han cambiado Pero es en plan, tío Es que sigue estando mal ese personaje ¿Vale? Pero bueno, vemos por aquí Las estadísticas de los atacantes ¿Vale? Los personajes que más eligen En este caso podéis ver todo por aquí Los personajes en defensa que más eligen Es que es normal, ¿vale? O sea, Jägger es un personaje que tiene que estar 100% en todas las partidas ¿Por qué? Porque cualquier cosa te puede matar a nivel de proyectil Granadas, flashes si entran rusheando Humo si entran y te matan ¿Vale? O sea, todo hay que pararlo Así que Jägger es obviamente el más Usado en defensa Obvio, sleeper Estado actual Contracción nerviosa En este caso se refiere a Twitch ¿Vale? Dice, con el lanzamiento de Phantom Shakes Hemos aumentado el retroceso del rifle de asalto F2 Ya sabéis que metieron más retroceso a su arma Su tasa de selección ha alcanzado un nivel más aceptable Del 60% al 43% De presencia por ronda Es decir, si tú a un personaje le subes el recoil en su arma Obviamente ese personaje va a ser un pelín peor Entonces se elegirá un pelín menos Sin embargo, ella sigue teniendo una alta proporción de muertes Pues tío, pues si mata ¿Qué quieres que yo haga? Que no mate Madre mía, compañero Escarcha se refiere a Frost Dice, junto con el ajuste de retroceso del F2 de Twitch Redujimos los puntos de salud de las esteras de Escarcha Es que os digo la verdad Esto está traducido del inglés al español Pero con el traductor de Google ¿Por qué? Pues porque Reimbushes España Se ve que no le interesa traducirlo ¿Vale? Porque eso no está traducido al español Y si os vais al español tampoco está traducido ¿Vale? O sea, no... No sé Pero bueno, estamos nosotros aquí para intentar traducirlo Así que bueno Lo ponemos al Españoli Y aquí lo tenemos En fin Que las Escarchas O mejor dicho Las trampas de Frost Les han reducido el daño Como ya sabíamos en su momento ¿Vale? Y de momento Dicen que Oye Que va bastante bien ¿Por qué? Porque actualmente se destruyen En el 75% de los casos Antiguamente era en el 68% Así que un pelín más De acierto para los atacantes Pues mira Es algo bueno La verdad Nada de caer en las trampas Después de haberle disparado Dos o tres tiros Nah, eso ya no ocurre O al menos no con tanta frecuencia Para aumentar la versatilidad de caíz Agregamos un C4 a su equipamiento Esto ya lo sabíamos ¿Vale? Porque sí Porque esto ya lo han metido Pero bueno Lo bueno viene justo ahora Próximos cambios Glass Y en este caso Tengo que decir algo A favor de lo que acaban de hacer Porque tío Esto es algo muy bueno Porque actualmente Glass Después del pedazo de nerfeo Que le metieron Era una auténtica basura O sea Era ridículo utilizar a Glass Porque era Era una mierda O sea Literal Vale No siento ser así Pero era una basura Tú cogías a Glass Y tenías que meter un humo Esperarte media hora en el humo Para poder ver Llegan los otros Te pegan un par de tiros sin verte Y a tomar por sacos En plan tío ¿En serio? Se supone que mi personaje es Un personaje perfecto Para meterse en el humo O ver a través del humo Sin embargo Me llevo todas las hostias Porque tengo que esperarme Media hora Así Hasta que la mira mía Se ponga a ver a través del humo Era ridículo sinceramente Vale Os voy a resumir aquí Vale Ahora tarda mucho más En irse Digamos Vuestra visión térmica Es decir Vosotros os metéis en el humo Y os movéis Pues bien Mientras os vais moviendo todo eso Vais a tardar mucho más En perder esa visión térmica Es decir Antes lo perdías Nada más Nada más moverte O sea Tardabas dos segundos y medio En que se te quitara la visión térmica Ahora tardarás 6 segundos Y además Ahora podrás hacer Una rotación completa Con el personaje De 120 grados En lugar de solo 90 grados Es decir Vas a tener mucho más libertad De movimiento Vale Ahora te vas a poder mover más Con el personaje Es decir Estando quieto Te vas a poder mover más Con el personaje Antes de que se te quite Esa mira térmica Así que todo esto Perfecto Vamos con nuestro amigo Jackalino Con Jackal Dice Reducción del número de pings De la habilidad De Jackal De 5 Pasaremos a 4 Dice Jackal se encontró En una situación comparable A Leon Muchos comentarios Y opiniones De la base de jugadores Consideraron su capacidad Ligeramente desequilibrada Somos conscientes De que ha sido Identificado como Uno de los atacantes Más frustrantes Contra los que jugar Estamos empezando a explorar Bla 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 En fin La gente tiene mucho miedo A Jackal Y tiene por qué Porque si es un personaje Al que tenerle miedo Pero tío No como para meterlo En todas las partidas Sea lo que sea Tío Que es un personaje Que si Que su realidad Ha sido un pelín Más fácil Que otras Pero hostias Que le pasa a Docaevi Docaevi Si tienes que pulsar un botón Y ya llamas Leon pulsas un botón Y ya llamas O sea Hola No sé Que me estás diciendo ¿Vale? Este personaje Por lo menos Tienes que ir A donde ha estado alguien Que puede ser Que haya otra persona Enemiga Que te duelen los sesos Pero bueno Le han reducido los pings De 5 a 4 ¿A qué se refiere Con el tema de los pings? Pues bien Cuando tú traqueas a alguien Se espotea durante 5 veces ¿Vale? Es decir Le salen las huellas Cada X segundos Sale 1 2 Y así hasta 5 veces Ahora solamente hasta 4 ¿El cambio lo veo bien? Si lo veo bien ¿Se va a seguir vetando? Si se va a seguir vetando Realmente La gente tiene mucho miedo Incluso Es que lo peor Es que estaba en directo Lo pregunté en plan Pero vamos a ver ¿Por qué tienes tanto miedo a Jackal? Me dice un suscriptor Es que Caramelo A mí no me gusta Cuando me espotea Y estoy en punto Y soy jugador anclas En plan ¿Me estás diciendo que tienes miedo A un personaje anti-romer Si tú eres un personaje ancla? Es decir Justo todo lo contrario Que estás dentro del punto What the fuck Vale O sea No sé Sin sentido ninguno Echo Reducción de la duración De la explosión del sonido De Echo De 10 a 7 segundos Lo he dicho Vale O sea En vez de Cuando te estunea El drone de Echo El Yokai En vez de estar 10 segundos Que es una barbaridad Estaremos solamente 7 segundos Que aún así me parece bastante Acaba pasé una mosca por delante Un suelito crack No es ni normal Las veces que la gente Se pone a pegarle A la gente Pum 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 En plan Tío ¿Me lo estás diciendo en serio? Que me dejes de pegar Hostias Encima Tienes que quedar quieto Durante un montonazo de tiempo Para que se te quite antes Una basura Dice Echo parece ser Uno de los anclajes Más confiables Y eficientes del juego Ahora gracias a su capacidad De copilación de información Y negación de plantado En este caso Nuestro objetivo Es reducir el efecto De su estuneo Y también estamos buscando Otras opciones Para el futuro Lo que deberían de hacer Es que a la gente No le estunease tanto ¿Vale? Pero que sí Que realmente su función Fuese la de desplantar la bomba ¿Vale? Porque realmente Echo creo que se hizo para eso ¿Vale? Para desplantar la bomba No que te encuentras a Un Echo Pegando estuneos A todo el mundo ¿Vale? Porque he encontrado Muchos suscriptores en partida Que lo único que hace Estando conmigo ¿Vale? O sea Estando jugando yo Con ellos en equipo Y si cogen ellos Echo Es Me cojo el Echo Y empiezo a pegarle a todo el mundo Pum 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 Faltan dos minutos de partida Te han destruido los dos drones Y ya no puedes hacer nada En plan Tío ¿Pero qué haces? ¿Vale? Si a Echo le pusieran La penalización De que realmente La persona no lo hiciera tanto Porque tío Siete segundos Me sigue pareciendo una bestialidad Pero es que diez Y me parece una locura Pero bueno Poco a poco va siendo Nerfeado en este caso Echo Ya se darán cuenta De que Echo es más poderoso De lo que ellos realmente piensan O creen en este caso Y vamos a los escudos Se incrementa La propagación del fuego de cadera Al usar un escudo balístico Es decir Que ahora Cuando tú dispares desde cadera Con el escudo por delante Los disparos serán mucho más aleatorios Por fin Mucho más aleatorios Digamos El rango es más alto Por tanto pues No vas a dar tanto Como estabas antes Porque es que Estaba ya cansado De enfrentarme a un maldito escudo De frente A unos seis metros Que empiece a disparar Y la primera bala Que dispare Me pegue en la cabeza En plan tío ¿No estás diciendo en serio? Me estás diciendo Que tienes toda la posibilidad De matarme Sin hacer nada Ni exponerte Porque tú estás detrás De un escudo Y disparas desde cadera Sin que tú te expongas Pum 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 Y te ha matado A un tiro a la cabeza ¿En serio? Y otra cosita Muy muy importante En este caso Para el nerfeo de los escudos Es que el uso De cuerpo a cuerpo Con éxito Bueno Os voy a resumir Porque esto está como el puto carajo O sea no entiendo Por qué Rainbow Six España No traduce una noticia Tan importante Como esta en español Pero bueno A partir de ahora Los escudos Cuando pongan este nuevo parche En el juego oficialmente No matarán cuerpo a cuerpo Sino que los dejarán tirados Como cuando Kabira usa su habilidad Y pega un porrazo a alguien Que lo deja tirado en el suelo O lo deja herido Pues en este caso Pasará igual Los escudos No matarán cuerpo a cuerpo Sino que los dejarán heridos La verdad es que Bastante interesante Cuanto menos Dice Los escudos balísticos Han sido una fuente importante De frustración para los jugadores Y conducen a ciertos comportamientos Que inicialmente No se pretendía Así A que te cagas en la raza De toda la gente Que coja un maldito Bleach Que ente rusando al punto Y se carga a todo el mundo Tal cual Es el comportamiento Que tú no quieres Hostias Pues no crees un personaje Que es como un tren ¿Vale? Que no puedes pararlo De ninguna manera Caramelo Es muy fácil Pararlo Tíralo una tal 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 Claro Encuéntrate a Bleach Encuentrate a Bleach En una esquina A ver lo que haces Compañero La decisión de cambiar El ataque cuerpo a cuerpo De los escudos De letal a no letal Se decidió para evitar Que los jugadores Se apresuraran Hacia un operador Que esperaba un intercambio Justo Siendo escudo Ves a una persona de frente Tú lo que quieres Es el contacto cuerpo a cuerpo ¿Por qué? Porque es que te interesa muchísimo Total Te vas a acercar Le pegas un castellazo Y estás muerto Sin embargo Él no puede dispararte Porque estás totalmente cubierto Y si te pega Se te va a quitar solo el escudo ¿Vale? En plan Si te va a abrir un poco Pero ya está Aún así tienes incluso Las posibilidades de matarlo ¿Por qué? Porque cuando te pega Y tú eres un escudo En plan Si te quita esto Pero tú empiezas a disparar Y seguro que una bala va a su cabeza Literal ¿Vale? Es así de absurdo Pero bueno Pasamos en este caso A Maverick Dice Cambió el sonido del soplete De Maverick a uno Mucho más fuerte Que realmente esto No es lo que esperamos ¿Vale? ¿Por qué? El problema de Maverick Que os voy a poner de fondo El antiguo ¿Vale? El que tenemos actualmente Y el que quieren poner ahora ¿Qué pasa? Ellos no se dan cuenta Que realmente Esto no es el problema El problema de Maverick Es que cuando tú rompes La primera vez No se escucha nada ¿Vale? Tú rompes con Maverick Y da igual el sonido que tenga Que no se va a escuchar ¿Vale? Ese es realmente el problema de Maverick No es que se escuche mucho o poco No, no Si el sonido realmente Es lo de menos En este caso Cuando está abriendo Es lo de menos Lo que más jode Es que el tío Te va a abrir la pared O una puerta Y no te enteras Pero no porque se escuche muy poco No, no Es que no se escucha nada ¿Vale? Eso es un error de sonido Y deberían cambiarlo Pero bueno Dice Desde que Maverick fue lanzado Se dijo que el sonido Generado por su dispositivo Era demasiado silencioso No, demasiado no Era silencioso ¿Vale? No puede ser algo demasiado Blanco No, no En este caso es blanco por completo ¿Vale? Me parece ridículo Hemos decidido modificar El sonido de su suplete Y grabar una nueva muestra Que debería ser escuchada Más fácilmente por los defensores Basura En esto me refiero yo Como una basura Lo que actualmente hace Que Maverick Sea audiodo por la gente No es porque se escuche Mucho o poco Sino por el hecho De que literalmente No se escuche cuando abres Es eso No hay más Pegas un sopletazo No se escucha Ahora Luego ya estás abriendo Obviamente eso ya lo escuchamos Todo el mundo Quien no lo escucha Pues hostias Pero no puedes decir Que es esto Lo que nosotros queremos No, no Lo que nosotros queremos Es que cuando tú abras La primera vez que un Maverick Se escuche Knock Aumento de la duración Del dispositivo Hell A 12 segundos Es decir Cuando tienes la habilidad activada De 10 segundos pasa a 12 Dura un pelincito más Así que nada mi gente Hasta aquí el videito De información de hoy La verdad es que estoy bastante cabreado Con el tema de Maverick Al menos yo lo veo así Yo no veo necesidad De meterle más sonido a esto Porque esto ya lo escucho bien Lo que yo no veo bien Es que cuando tú abras No se escuche una mierda ¿Vale? En el caso de los escudos Me parece más que perfecto O sea Estoy cansado ya de encontrarme Un maldito montaña Que encima se bugue Te pega un porrajo Y te mata directamente En plan Tío No me lo estoy creyendo ¿Vale? O sea Te he pegado yo primero Y encima Según esto me pegas tú antes Y me matas ¿Vale? Tú tienes todas las de ganar Y encima disparas desde cadera Y me vas a pegar siempre a cabeza Porque esto es así de ridículo Echo Por mí que lo nerfé muchísimo más Sinceramente Jackal Meh Glass Totalmente innecesario Que hagan algo Para que este personaje sea útil Actualmente es useless Es basura Es caca de vaca Literalmente Así nada mi gente Un placer Dejad por el canal de comentarios ¿Qué esperáis de todo esto? Si lo veis todo bien Si tenéis Bueno no sé Si opináis igual que yo Si no opináis Pues bueno Para opiniones en los colores ¿Vale? Cada uno tiene el suyo Es así Y si os parece un placer Un buen desastre Nos vemos en el siguiente video Adiós